Soledad Soledad Ha convertido ya en mi forma De vivir Un sentimiento que aún me hace Sufrir Pues voy perdiendo mis sentidos Porque solo pienso en ti Si no estás El alma se me dará Si no estás Ya no podré llegar A ese rincón de los recuerdos Que me mantiene aún creyendo Ya mi amor será Si no estás Ya nada será igual Todo se vuelve soledad Porque No puedo estar Un animal Un animal Un animal No puedo estar Un animal ¡Suscríbete al canal!